Y esto es Puro Afinarte Music, sí señor Ojos de Ocotlán, sonrisa de Chapala En el Arenal y por Guadalajara No tardo en pasar por mis labios bonitos En Jalostotitlán y también a Totonilco Ya quiero volver a abrazar su cinturita En Tonalá y Zapopan de visita Extraño amanecer en Tequila y en Arandas Pronto regresaré Ahora le toca a las de Monterrey ¿Qué voy a hacer si soy el chofer? Me gusta viajar, me gusta vivir, me gusta conocer ¿Qué voy a hacer si soy el chofer? Me esperan aquí, me esperan allá Y mi casa no sé cuál es Y así suena el dorado, oiga, pues quién más Y un saludo para todos los choferes, oiga Ahora sí regresé, ¿quién dice que no? Vine a atender mi tierra en Nuevo León Le traje unas flores, ¿qué tal si me deja? Se pone rejega, mi güerita regia Hay en los Ramones, también a Podaca Y por Linares tengo a otra chamaca No quiero sonar, con mucha presunción Tengo otra en Michoacán Y por Chihuahua y por Chihuahua y en el Parra ¿Qué voy a hacer si soy el chofer? Me gusta viajar, me gusta vivir, me gusta conocer ¿Qué voy a hacer si soy el chofer? Me esperan aquí, me esperan allá Y mi casa no sé cuál es El chofer de Chihuahua, me gusta conocer